Ritmo Caliente Ritmo Caliente Hola mi querido, quiero bailar y cantar contigo, querido mío, lo sigo para siempre, para siempre, quiero cantar cada vez y cada noche Ritmo Caliente Ritmo Caliente Hola mi querido, quiero bailar y cantar contigo, querido mío, lo sigo para siempre, para siempre, quiero cantar cada vez y cada noche Hola mi querido, quiero bailar y cantar contigo, querido mío, lo sigo para siempre, para siempre, quiero cantar cada vez y cada noche Ritmo 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 Caliente Ritmo Caliente Obsesión Ritmo Caliente Sensación Ritmo Caliente Obsesión Ritmo Caliente Sensación Hola mi querido, quiero bailar y cantar contigo, querido mío, lo sigo para siempre, para siempre, quiero cantar cada vez y cada noche Hola mi querido, quiero bailar y cantar contigo, querido mío, lo sigo para siempre, para siempre, quiero cantar cada vez y cada noche Ritmo Caliente Gracias por ver el video